Sé que no vuelves, sé que te pierdo, sé que piensas marchar, te vas, sé que es mentira lo que vivimos, sé que hubo traición, te vas. ¿Por qué te vas, te escribo? ¿Por qué te vas, te canto? ¿Por qué te vas, me siento mal y sin respirar? Sé que la vida tiene sus cosas, que todo no es verdad. Te vas, sé que algún día, no muy lejano, quizá me volverá. ¿Por qué te vas, te vas? ¿Por qué te vas, me siento mal y sin respirar? Porque te vas, te escribo Porque te vas, te canto Porque te vas, me siento Mal y sin respirar Sé que la vida tiene sus cosas Que todo no es verdad, te vas Sé que algún día No muy lejano Quizá me volverás, te vas Porque vuelvas te escribo Porque vuelvas te canto Porque vuelvas me siento mal Y sin respirar Yo sé Que tú te vas No muy lejano 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 Gracias.